El municipio de San Pedro anunció las fechas para sus tradicionales desfiles navideños con tres ediciones que iluminarán las calles San Petrinas. El primero se realizará sobre la avenida Manuel Cloutier el sábado 3 de diciembre en punto de las 6 de la tarde para llegar a las 7.30 de la noche y recorrer el casco de San Pedro. Mientras el domingo 4 será la calzada del valle en la que se iluminará con el magno desfile en punto de las 7.30 de la noche. ¡Gracias!